Una encuesta del New York Times y Siena College Research Institute reveló que Donald Trump recibiría menos votos de los ciudadanos afroamericanos. En Estados Unidos, los votantes blancos apoyarían más al actual presidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, que a su rival Joe Biden, según una encuesta del New York Times y del Siena College Research Institute. El 50% de las personas blancas encuestadas dijeron que votarían por Trump, el 44% por Biden y el resto por otra opción o no está segura aún. Sin embargo, las personas afroamericanas serían quienes menos apoyarían a Trump. Solo el 4% le daría su voto y el 90% elegiría a Biden, mientras que el resto por otra opción o aún no sabe. Los hispanos también empatizan más con Biden que con Trump. El 50% van con el demócrata y el 30% con el republicano y el resto por otra opción o no está segura aún. En cuanto a la educación, el 48% de quienes estudiaron el bachillerato o menos apoya a Trump, mientras que el 43% a Biden. Y las preferencias son las mismas para quienes estudiaron la universidad, pero no concluyeron. Finalmente, el 33% de quienes cuentan con un título universitario va por Trump, mientras que el 58% por Biden. Y estos son los sectores de la población que apoyan al demócrata Joe Biden. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, está a la cabeza en las encuestas ante Donald Trump, el candidato republicano. Pero, ¿quiénes son los americanos que están dándole este empuje a Biden? De acuerdo con una encuesta del New York Times y el Siena College Research Institute, el 42% de los hombres y el 58% de las mujeres del país vecino votarían por Biden, mientras que el 48% de los hombres y el 35% de las mujeres lo harían por Trump. Y el resto de las y los votantes se inclina por otro candidato o aún no está segura. En cuanto a la edad de los votantes, los más jóvenes son quienes más apoyan a Biden. En las personas de entre 18 y 29 años, encontrarían la mayor cantidad de sufragios. Su segundo grupo de votantes más fuertes son los ciudadanos de más de 65 años. Su tercer grupo son las personas de entre 45 y 64 años. Y finalmente, el grupo que menos lo apoya serían las personas de entre 30 y 44 años. El grupo étnico que tiene más preferencias sobre el demócrata son los afroamericanos. El 90% expone que votaría por él, mientras que el 4% lo haría por su rival, Trump. Los latinos también se inclinan por Biden. El 50% le otorgaría su sufragio, mientras que solo el 30% de esta minoría iría por Trump. Finalmente, el 44% de los electores blancos votarían por el demócrata y el 50% por el actual presidente. El 50% de los electores blancos votarían por el demócrata. El 50% de los electores blancos votarían por el ápílano. El 50% de los electores blancos votarían por el 10%. Gracias.